Gracias, señor presidente. Al deportista y presidente de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, el luchador conocido como el fantasma. Al señor Hugo Alfonso González Durán por su destacado desempeño en el deporte denominado fútbol. Pero yo hago énfasis, y quiero que quede bien claro, hago énfasis en Xochitl Ríos Álvarez por su destacado desempeño en las artes marciales. Quiero aclarar que esta señorita, una jovencita de nuestro pueblo, es la única mujer que ahorita está nominada para la medalla al mérito deportivo. Y yo quiero que nuestros invitados, nuestros diputados y público en general, se tengan de pie y le brindemos un caluroso aplauso a Xochitl Ríos Álvarez y a Waldo Ramírez Ríos por su destacado desempeño en las artes marciales. Porque son unos deportistas que nos representan a nivel mundial. Ellos no tienen una remuneración económica, ellos lo hacen por amor a su deporte, por amor a México. Con todo respeto les digo a nuestros galardonados, ustedes reciben una remuneración, son deportistas profesionales. Sí, ellos no, ellos lo hacen por amor a México. Y yo lo respeto y les doy la bienvenida a ustedes. El día de hoy les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder felicitarlos por poner en alto el nombre de nuestra ciudad y el nombre de México. El Grupo Parlamentario de Morena asume como propia la definición de la UNESCO que en 1978 reconoció el deporte y la actividad física como un derecho fundamental para todos. Como legisladores, estamos convencidos de que el nuevo pacto social y las leyes de la Ciudad de México protegerán los derechos humanos de sus habitantes y los ampliarán permanentemente, en especial en el rubro del deporte. Además de felicitar afectuosamente a los que sobresalen por sus triunfos, también nos corresponde el crear y fomentar los medios y herramientas para que cada día se integren más ciudadanos a las actividades deportivas, ya que está comprobado que un pueblo que hace suyo el hábito de practicar el deporte se consolida, crece con mayor cohesión social, alejando los malos hábitos y generando condiciones más saludables. El gobierno debe trabajar para que el acceso universal y gratuito al deporte tenga su impacto positivo en la población del Distrito Federal como parte de una política preventiva y no reactiva. El deporte también evitará situaciones graves como lograr revertir, ser el país clasificado en el número uno en el tema de la obesidad, acotar los padecimientos por diabetes y otras enfermedades estrechamente vinculadas a la inactividad y sedentarismo. Deseamos valorar su esfuerzo y reconocer a la luz de todos los datos relevantes que hacen más encomiable su logro personal. En el rubro del deporte a nivel federal, el presupuesto en relación con años anteriores ha venido reduciéndose. De 2013 a 2016 se han disminuido 4.379 millones de pesos. En la Ciudad de México, el gasto programable destinado al Instituto del Deporte del Distrito Federal pasó de 170 millones de pesos en 2014 a 99 millones de pesos en 2016. Es decir, también se observa una disminución constante del presupuesto asignado y con ello se denota una deficiencia grave que redunda en menores espacios para la realización de la práctica deportiva. Porque en la ciudad se requiere que los espacios deportivos sean públicos y de acceso gratuito, que no estén concesionados a particulares quienes los utilizan como empresas propias. Es vital que el deporte sea un derecho real y vigente para niños, jóvenes y adultos mayores de la Ciudad de México. Otros datos importantes son que de acuerdo al Censo de Infraestructura Deportiva de 2012 señala que aún hay carencia de espacios deportivos. Algunos ejemplos son nuestra Ciudad de México con 3.445, el Estado de México con 2.043, Jalisco 2.271, Nuevo León 445, Puebla 490, Oaxaca 1671. Es importante utilizar adecuadamente el Fondo de Infraestructura Deportiva que otorga recursos federales y tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión de infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo a fin de crear y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. En otro orden de ideas, según los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el promedio de horas semanales de ejercicio que se requiere para que una práctica deportiva sea significativa para la salud es en promedio de cinco horas. Señala que se deben realizar tres horas y media a la semana de ejercicio de bajo impacto y una hora y 45 minutos de ejercicio de alto impacto. En México, según datos del INEGI, el último año una muestra de 2.336 viviendas de personas mayores de edad, 56 de cada 100 mexicanos no hacen ejercicio. Por rango de edad, las personas mayores de 55 años son quienes menos deporte realizan. Con base en estas estadísticas, debemos poner énfasis en la accesibilidad a los servicios deportivos en la Ciudad de México y preguntarnos si a la luz de estos datos están dadas las condiciones para revertir este alto porcentaje de personas inactivas, evaluar cuán suficiente es la acción deportiva en materia de calidad, sustentabilidad y pertinencia de la infraestructura deportiva para que se reviertan estas cifras preocupantes. El 40% de los habitantes de nuestro país, el 67.7% de personas, hace ejercicio en instalaciones públicas, por lo que se requiere habilitar una política pública integral que considera la inversión en varios rubros, gratuidad y universidad del deporte en la Ciudad de México como eje transversal que aplique en centros de trabajo, centros escolares, colonias, pueblos y barrios. Que los programas encaminados a la atención del deporte social se conformen con facilitadores capacitados, canchas, parques, campos abiertos al público en general, en óptimas condiciones de mantenimiento y cuidado de la seguridad en las instalaciones. Solo por mencionar un dato, no existen ligas deportivas escolares. Finalmente consideramos, y así lo asumimos en esta tribuna, que debemos revertir la falta de transparencia en la administración de los espacios deportivos y que se sigan privatizando los espacios deportivos en las delegaciones a través de las concesiones. En las delegaciones vemos cada vez más que el derecho al deporte es tocado por intereses, que pasa por encima de la profunda necesidad de la población de tener acceso gratuito a instalaciones deportivas. Para el Grupo Parlamentario de Morena, el deporte es un derecho humano que debe quedar garantizado en la Constitución, que va a tener nuestra ciudad y debe ser accesible y gratuito. Y por tanto, deben gozar de este derecho niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.